A lo primero que sale, a lo primero que apunto. Situación pues mala. No, no tengo esperanza. Porque están contratando a gente joven. Como hay mujeres que tienen niños, pero se van a los dos días porque tienen cuidado del pequeño y luego no nos quieren. Luego, si tenemos más de 30 años, pero menos de 50, no entramos en las ayudas. ¿Cómo están? Buenas noches, enero. Es cierto que nunca es un buen mes en cuanto a los datos del paro y este mes pasado no es la excepción. 573 personas más en las listas del paro. Así cerró enero en Burgos con 23.768 desempleados. Aún así, si comparamos estos datos de forma interanual, hoy hay 3.547 parados menos que hace un año. Atentos, porque no separar los residuos para así facilitar el reciclaje en Burgos será considerado una infracción. Se trata de una nueva ordenanza municipal que busca una mayor responsabilidad de todos en materia de reciclaje. La infracción será de carácter leve. El ayuntamiento aspira a tener sus tres pajaritas azules cumpliendo con lo máximo que se puede en relación con este galardón que, como les decía, establece Aspapel. A los vecinos del barrio de Villatoro se les agota la paciencia. El problema que tienen con sus grietas se agrava y la solución parece no llegar. El ayuntamiento no ha repartido todavía las ayudas económicas a los afectados ni ha dado forma al arreglo definitivo de las filtraciones. Se va a dar una ayuda a la gente que quisiera meterse en cimentaciones de esas viviendas. De hecho, se aprobó en pleno a finales de 2015. Se aprobó el presupuesto cuando se aprobó el año pasado a mediados de 2016. Y estamos ya en febrero de 2017 y de esas ayudas no se sabe nada. Diario de Burgos publicó la noticia y desde entonces no se habla de otra cosa. El 60% de los aspirantes a bombero suspendieron la prueba de ortografía. Los responsables del parque defienden la necesidad de combinar las cualidades físicas con los conocimientos culturales para acceder a un puesto de funcionario. Todas las pruebas son eliminatorias. Evidentemente, todas las pruebas hay que prepararlas con profundidad y seriedad. De astronomía, el queso de rosca es un producto tradicional de Castilla y León que se dejó de elaborar hace años. Pero ahora una empresa arandina creó una patente para volver a producirlo. Actualmente solo elaboran cuatro queserías de Castilla y León. Una de ellas es de Burgos. Las nuevas serias son buenas, pero no nos podemos aventurar a decir que van a ser maravillosas. En deportes, la Liga Sobal se reanudará este fin de semana tras la disputa del Campeonato del Mundo. Una competición en la que el Villa de Aranda tuvo representación. Les hablamos del pivote argentino Lucas Moscarielo. Si la Candelaria está siendo lluviosa y revuelta, San Blas no va a ser para menos. Mañana nos espera una jornada muy borrascosa, con vientos fuertes, sobre todo por la noche, llegando a alcanzar rachas puntuales en Burgos de más de 100 kilómetros por hora.